Hola, hola, sé que no me conoces y bueno, aquí me presento, mi nombre es Ailín y sean bienvenidos a mi canal. Bueno, les contaré un poquitico de mí. Soy una cubana que vive actualmente en la ciudad de La Habana. Tengo tres niños, vivo con ellos y con mi mamá. En mi canal podrás encontrar todos los relacionados con la vida del cubano. Sobre todo de mi vida, de lo que hago día a día, de lo que hacemos yo y mi familia, de cómo tratamos de seguir adelante. Y bueno, espero que juntos podamos formar una gran familia y que me acompañen a estas aventuras. Si te gusta este tipo de contenido, si quieres saber más sobre el cubano, sobre cómo están las cosas aquí en Cuba actualmente, te invito a que te suscribas aquí en mi canal y me dejes tu like y así me apoyarías muchísimo. Nos vemos en un próximo videito.